¿Cómo empezaste, Flor? ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Cómo empezó? Bueno, en realidad me copié de mi hermano. Mi hermano es el bohemio de la familia, Miguel Vigne. Él es actor, director, titiritero. Y a él el teatro lo ayudó mucho porque en un momento cayó en todo lo que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y como que lo ayudó un montón el teatro. Y yo me veí como que empecé a echar el ojo y de repente mi mamá me dijo no hay para todo, las clases de teatro salen caras, por más de que uno dice amor al arte, todos salen re caras las clases. Y ahí me mandaron al Centro Cultural de Voto y fui recontra feliz y me pasó que en cada clase de teatro que fui siempre me robé un amigo. Hay gente muy linda, ¿viste? Porque después de todo es como descubrirse en muchos sentidos. Y ahí empecé. Y después, bueno, el combate, el bailando, la vida me fue llevando. Y hoy en día fue Nico Vázquez quien dijo, bueno, quiero que... Vamos a decir que la obra se llama Una semana nada más, ¿no? Una semana nada más, pero estamos, por suerte, hace seis meses... ¿Hasta cuándo siguen ustedes?